Solo puedo morir Solo puedo morir de amor Si no es contigo Me siento vacío Y yo no puedo morir por ti Cada vez que te veo Y nena, no entiendo Nadie te va a querer más que yo Veinticuatro horas al día Vida mía, oh no Y es que nadie te va a querer más que yo Veinticuatro horas al día Vida mía, oh no Sabes que tienes mi cabeza loca Cuando tú me miras nena linda me provocas ¿Por qué te siento? Veinticuatro horas al día, amor ¿Por qué te siento? Cuando tú me miras más me pones loco Siento que me muero muy poquito a poco Y hoy ya no puedo más Porque por ti mi corazón siente Pero nunca se arrepiente Oh, 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 oh Nadie te va a querer más que yo Veinticuatro horas al día Vida mía, oh, 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 oh Y es que nadie te va a querer más que yo Veinticuatro horas al día Vida mía, oh, oh, oh Porque si yo te quiero Tú me quieres Nos queremos Compartiremos tú y yo El corazón Me falta el aliento No puedo ver más tu movimiento Sé que por siempre estaré por ti pa' ti Y tú pa' mí Seremos dos cuerpos en un mismo corazón Porque por ti mi corazón siente Pero nunca se arrepiente Oh, 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 oh Y nadie te va a querer más que yo Veinticuatro horas al día Vida mía, amor Oh, 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 oh Nadie te va a querer más que yo Veinticuatro horas al día Vida mía, amor Uh, oh, oh, oh Nadie te va a querer más que yo Veinticuatro horas al día Vida mía, oh, oh, oh Y es que nadie te va a querer más que yo Veinticuatro horas al día Veinticuatro horas al día Vida mía, oh, oh, oh Porque si yo te quiero Tú me quieres Nos queremos Compartiremos tú y yo El corazón Martín Sangal O dije que veníamos a romperlo Leal Nadie te va a querer como yo Uh, 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 uh Nadie te va a querer como yo Solo yo, solo yo, solo yo Martín Sangal Cris y Ángel José Miguel Velázquez El producer Sabes que moría por tocarte Pero quise comenzar por respetarte Loco me volvía por besarte Mientras tú preferías engañarme Ciego, enrojado No sé qué me ha pasado Tonto, confiado Solo me he quedado No te había pillado Estaba avisado Y yo Me enamoré Porque tú eres mi mujer Me enamoré Tengo tu nombre tatuado en mi piel Me enamoré Como un loco sin control Me enamoré Ahora yo sé que me equivoqué Maldito el día en que yo toqué con usted Me enamoré Me enamoré como un tonto Sin pensar Sin analizar Que no estabas lista para amar Pero mis sentimientos Estaban creciendo Por el cuento que me hiciste Que al final se llevo el viento Como un ciego enamorado Me entregué No sé qué decir Ya no sé qué más hacer Muchos más te dieron Del veneno en tu piel Pero no tengo el poder Para sacarte de mi mente Me envolví con la ilusión Sin darle oiga a la situación Te consumió la tentación Y olvidaste el corazón Olvidaste el corazón Me enamoré Porque tú eres mi mujer Me enamoré Tengo tu nombre tatuado en mi piel Me enamoré Como un loco sin control Me enamoré Ahora yo sé que me equivoqué Maldito el día en que yo tuve Es como usted Como te saco de mi cabeza Si soy adicto a tu pasión Un par de tranquilas Cinco cervezas Para nublarme la razón Me mentiste Decías que me amabas Pero yo no te importaba Pero yo no te importaba A mi corazón Tú engañabas Me subiste mal Todos estos años Me engañaste Pero que con amor Contrúrlo Tú lo derrubaste Con toda la intención Lo esbarataste Y ahora mírate Y ahora mírate más Solo me dejaste Solo me quedo Solo me quedo yo Solo me quedo Solo y triste Y ahora solo me quedo Solo me quedo yo Después que yo de ti Me enamoré Porque tú eres mi mujer Me enamoré Tengo tu nombre tatuado en mi piel Me enamoré Como un loco sin control Me enamoré Ahora yo sé que me equivoqué Maldito el día que yo tope con usted